Muy buena tarde ¿Sí? Sí ¿Quién está aquí de su área? Arturo Juárez Que esa persona aquí Que se acerque Las personas que Manifiestan por allá Con función y varias cosas Que les han hecho Arturo Juárez Arturo Juárez Buenas tardes Oiga No se va a luchar Vengo aquí hoy Manifestación Porque policía Municipal Pegue Robo Molesta Todo para dinero El director general De seguridad pública El responsable Yo vengo aquí Contra corruptos Por corrupción No se va a hacer Bueno baron Eso NO Lucas Lo otra Víjame No te controversy S파 No me Fíjame Cosplay